Son las 9 y 6 de la mañana, hemos invitado a cuatro especialistas de materias constitucionales y políticas para poder conversar con serenidad y comprender los alcances de las circunstancias que estamos viviendo, que en realidad es un capítulo más de la fricción política que se planteó desde las elecciones del año 2016 entre la primera minoría ahora en el Congreso, es decir, la bancada fujimorista y su aliado el APRA, con el gobierno primero presidido por Pedro Pablo Kuczynski y desde marzo del año pasado por Martín Vizcarra. Nuestros invitados son, a mi izquierda, el periodista, analista y abogado Juan de la Puente, está el señor Percy Medina, que es representante en el Perú de IDEA Internacional, IDEA es el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Hemos invitado también a Juan Carlos Requena, periodista y editor central de política del diario El Comercio y al abogado experto en derecho constitucional Alejandro Rospigliosi, profesor de la Academia Nacional de la Magistratura, a no confundir con el Consejo Nacional, desactivado. Muy buenos días, gracias por acudir a la invitación de RPP. Yo quisiera voltearme a Juan de la Puente y preguntarle, estamos ante una situación que en los últimos días ha merecido pronunciamientos de algunos partidos políticos, particularmente el APRA, a Acción Popular, pero también de autoridades en nuestro sistema judicial. Naturalmente, el presidente de la Corte Suprema, señor Le Caros, e incluso el presidente del Tribunal Constitucional, señor Ernesto Blume. ¿Cómo podemos caracterizar en el proceso al que vamos a ir el día martes, desde el punto de vista estrictamente constitucional? Es un impase preconstitucional, yo diría, porque no se han actuado todavía todas las cartas, esto es actuarse el día martes, pero tenemos dos fuerzas con distintas interpretaciones emplazadas y con un debate constitucional en los medios, en las instituciones y en la calle, lo cual a mí, desde ese punto de vista, me satisface mucho, porque estamos llevando a cabo un aprendizaje constitucional muy acelerado. Y si comparamos con los dos impases anteriores, es decir, la fricción que acaba con la renuncia de Kuczynski y la fricción que acaba con el referéndum del 9 de diciembre, estamos en una crisis que tiene en este momento la caracterización de una pugna sin salida todavía. No obstante, yo podría decir que, en función de los antecedentes, podría tener distintas salidas. La primera, el primer desenlace, el primer desenlace el martes es que se le devuelva al Congreso la carta y no se produzca el debate de la confianza. Segundo, que se produzca el debate de la confianza y sea desaprobada. La tercera, la tercera es que se apruebe en íntegro el texto, el sentido y la profundidad que planteará de la confianza del Premier en el Congreso. Y la cuarta, que yo me atrevo a advertir que se ha iniciado, sería una confianza negociada, porque finalmente la institución de la cuestión de confianza, desde el parlamentarismo, que es su cuna y también en los pocos países donde acoge el sistema presidencialista esta figura, es un mecanismo que lleva a la negociación, no lleva a la ruptura. Nunca fue planteada la confianza, digamos, en Europa parlamentaria como un mecanismo de confrontación final, sino de negociación. En fin, yo diría que estamos frente a un impase. El debate es constitucional, pero la actuación todavía es preconstitucional. Veremos cómo operan las fuerzas el día martes. Juan Carlos Requena, Juan de la Puente nos ha hablado de impase y de la búsqueda de salidas, que es lo que corresponde cuando hay un impase. La carta ha sido dirigida al presidente Daniel Zaraverde, no a la comisión permanente, naturalmente, pero el propio presidente Zaraverde está cuestionado y a estas alturas no sabemos si va a presidir la sesión penal el día martes él, puesto que hay un proceso, una comisión en la de ética que podría llevar, como se lo piden algunos, a que él se inhiba de presidir esa sesión. Efectivamente, bueno, primero, el primer impase, soy José Carlos, no Juan Carlos. Perdóname, perdóname. Vamos a, y sobre efectivamente, la figura del presidente Daniel Zaraverde está un poco, no diré en cuestión, pero sí con algunos flancos, creo, sin embargo, que lo que va a pasar es que se va a encontrar el modo de que ese escollo se pase y pueda ser él el que dirija la sesión del martes. Ahora, en este espacio de negociación que bien ha resumido Juan, lo complicado es que estamos en un espacio de negociación con actores que no han mostrado precisamente predisposición a negociar. Por un lado, Fuerza Popular y en el Congreso y todos sus voceros han mostrado a lo largo del debate una rudeza, una falta de sensibilidad a lo que digan los oponentes, que nos ha llevado precisamente a este nudo. Y por el lado del Ejecutivo, también se ha tomado esa actitud que creo que se traduce bastante bien en esta carta que conversábamos antes de entrar al aire. Ni siquiera se sabe si era necesaria o no. Es decir, es lo que ya se ha instalado, pero no hay nada en la reglamentación de la presentación de la cuestión de confianza que te obligue a presentar una carta y más bien se espera que sea en el debate, en el pleno, que esto se dé. Los términos de la carta son, la verdad, bastante duros. De hecho, han originado una... Por ejemplo, ¿cuáles aspectos le parecen bastante duros de esos términos? Esto de poner plazos principalmente y decir, si no se aprueba, digamos, han querido cubrirse de la desnaturalización que ellos temen que se haga en el Congreso de una manera bastante rígida, ¿no? Entonces... Respecto de los plazos que se cita mucho, lo que hace la carta es decir, si queremos que haya una reforma constitucional en dos legislaturas, pues el primer voto tiene que tener lugar antes de que acabe la actual legislatura, es decir, el 15 de junio. El plazo no está fijado por la carta, sino está fijado por el término de la actual legislatura, si bien es cierto que la legislatura siempre se prolonga en el Perú. Efectivamente, pero ya fijar el plazo es lo que yo considero duro. Entonces, sí, de nuevo es un tema debatible. El presidente del TC, por ejemplo, ha salido a decir, creo yo de manera inoportuna, inapropiada, a plantear una posición ante un caso que todavía no está en discusión en sus ámbitos. Pero, en cualquier caso, es la situación con nudos que se ha dado, no. Usted, señor Percy Medina, representa idea inspirado por los países nórdicos que están acostumbrados a sentar en una mesa de diálogo a las partes encontradas más duras, incluso a Maduro con la oposición venezolana estos días, en Oslo. La paradoja es que el partido aprista sostiene que hay una oscura maniobra golpista y antidemocrática, pero Jorge del Castillo dice, yo creo que firmaría los cinco proyectos de ley con la duda sobre las elecciones internas en los partidos. Entonces, parece que la sustancia misma de lo que está en debate no es tan grave, sino hay una crispación que viene, como lo ha dicho el señor Requena, por José Carlos Requena, por razones de plazo y también de confrontación política general más que sobre lo concreto de las reformas que podemos hacer. Efectivamente. Yo seguiría, además, en la línea de Juan y José Carlos. Creo que acá hay un problema con el diálogo, ¿no? La dificultad que han tenido los actores para encontrar mecanismos de negociación, ¿no? Y eso quizá tiene que ver también con la debilidad que tiene el gobierno de tener articuladores políticos en el Congreso, porque es en el espacio del Congreso donde a veces incluso en la cafetería, fuera del Pleno, se llegan a ciertos acuerdos. Ocurren en los parlamentos en todo el mundo. La manera de operar de los parlamentos en todo el mundo funciona a partir del diálogo entre las distintas fuerzas en espacios formales e informales. Es absolutamente normal y habitual que la gente vaya limando asperezas en el camino y encontrando mecanismos de concertación. Pero aquí parece que los puentes están rotos entre el gobierno y el Congreso en general, ¿no? Y que no hay operadores en el Congreso que sean capaces de llevar a cabo una negociación. Porque efectivamente, sobre los puntos planteados, no dudo que habrá discusiones, discrepancias, en fin, pero no quiere decir que no se puedan sentar a conversar, porque son cinco puntos muy razonables donde quizá hay ajustes que se pueden hacer, ¿no es cierto? El mismo tema del plazo es un asunto que se puede conversar, ¿por qué? Si bien es cierto, algunas reformas requieren una modificación constitucional que tiene que ser votada en dos legislaturas sucesivas, la mayoría son legales. Y esas reformas legales se pueden hacer hasta abril del próximo año, en última instancia, digamos que razonablemente hasta diciembre de este año. Entonces, no hay razón para pensar que tiene que hacerse en 15 días. Pero sí hay razón, me imagino, para que el Ejecutivo tenga seguridades de que eso se va a trabajar en serio. Y eso se hace con un acuerdo político. Lo necesario que no necesito señalar que en 15 días tiene que aprobarse eso, pero sí señalar que hay voluntad de discutir eso con una determinada agenda, con determinados consensos, etc. Y reformas constitucionales, en la práctica hay dos, la de inmunidad y la que tiene que ver con impedir candidatos con sentencia de primera instancia. Me parece incluso discutible que la de los requisitos, la del impedimento para candidatos con sentencia de primera instancia tenga que ser reforma constitucional, porque también podría ser reforma legal. De hecho, actualmente ya está vigente una reforma legal que se hizo en un sentido similar, menos radical, menos estricto, pero similar, y nadie ha dicho que sea inconstitucional. Entonces, eventualmente esa podría ser incluso una reforma legal. Pero ya, digamos que se necesita que sea constitucional. En fin, es la única que requeriría urgencia, porque la de la inmunidad no tendría que operar para el proceso electoral, sino para una vez que sean elegidos los nuevos congresistas, con lo cual todavía tendríamos un poquito más de plazo. Entonces, quiero decir, todo esto simplemente... Salidas hay para... Exactamente, exactamente. No para cuestionar los plazos, sino para decir que sentados alrededor de una mesa se puede encontrar acuerdos. Tenemos que ir a una pausa, después de la cual escucharemos al señor Ross Pigliosi, representante de las nuevas generaciones de constitucionalistas. Después de lo cual, quisiera que relacionemos lo dicho hasta ahora con dos temas que han estado ausentes. El primero es la lucha contra la corrupción, porque se ha superrayado que el detonante de esta iniciativa ha sido el tema Chávarri. ¿Cómo se articula el tema de la corrupción con este proceso político constitucional? Y la segunda pregunta es salir de nuestro microcosmos político limeño y ver cómo se está viviendo esto a nivel de la sociedad y particularmente de las regiones. Habida cuenta de que en el discurso de la Nación el presidente Vizcarra estaba rodeado por 23 de los 25 gobernadores regionales. Uno de los que no estuvo, que es el de Puno, ayer habló y respaldó la iniciativa del presidente Vizcarra. Así que, por favor, hablaremos sobre esos dos aspectos, pero antes escucharemos al señor Ross Pigliosi inmediatamente después de la pausa. Según la leyenda, vivía en el mar una criatura más grande que un dinosaurio. Sus cantos alegraban el mar y, a pesar de ser diferente, era amigo de todos. Nuestros antepasados la llamaban la ballena azul. Muchas especies pueden ser solo historias si no cuidamos nuestros mares. Sé responsable. Protejamos el futuro ahora. Celebremos el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Océanos Saludables. Es una campaña de Pesquera Taza y RPP. La silla donde usted se sienta cuesta. Nosotros, cuando viajamos, la mesa donde usted pone sus papeles cuesta. En ningún momento se me comunicó que aquel programa que ya había sido entregado, ya había sido subido al sistema, simplemente dejó de ser transmitido. Ya ha entrado en una suerte, en una suerte de parálisis, una suerte de catatonia en cuanto a la acción. Bueno, ingresa en estos momentos el presidente de la República, Martín Vizcarra. Está de manera sorpresiva en el Congreso de la República. Pueden estar trabajando actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Son las 9 y 20 y después de haber escuchado los puntos de vista iniciales de Juan de la Puente, de José Carlos Requena y de Percy Medina, queremos escuchar a Alejandro Rospigliosi, constitucionalista, profesor de la Academia Nacional de la Magistratura. Es decir, que conoce cuál es el sentir de los jueces peruanos y los que están en formación. Señor Rospigliosi, por favor. Yo opinaría a título personal, básicamente. Y yo creo que coincido con los honorables colegas de la mesa que es un impase que debe ser superado. Y por eso es que los presidentes de las instituciones del Estado deben sumar en esta propuesta de resolución del impase, pero no tomar posición de alguna de las partes. El presidente del Tribunal Constitucional, el señor Blume, ha tomado posición por una de las partes. Y lo más sorprendente es que hace siete meses tan solo, él firma una sentencia del Tribunal Constitucional en el cual se contradice de todo lo que dice. Y en efecto, él se sometió al Tribunal Constitucional esta reforma de reglamento del Congreso que decía que el Poder Ejecutivo no podía presentar cuestión de confianza sobre la promoción o aprobación de normas. Y el Tribunal Constitucional en el argumento 76, en la página 25, dice literalmente que esto es inconstitucional porque viole el principio de balance entre poderes. Porque la cuestión de confianza fue establecida en nuestra historia constitucional como un balance de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ustedes recordarán en antaño cuando el presidente Belaúnde y sus ministros eran censurados constantemente. Entonces fue que la reforma constitucional de aquel entonces dijo un balance de poderes y el Poder Ejecutivo podrá pedir cuestión de confianza si no la aprobaban su política de gobierno. Y su política de gobierno puede estar plasmada, claro, está en normas legales o normas constitucionales. En suma, yo creo que hay que buscar soluciones a interpase. Creo que las bancadas del Congreso, en todas, hay congresistas absolutamente razonables y no hay que generalizar. Creo que en la bancada de Fuerza Popular también hay congresistas que pueden sumarse a este diálogo. Muchos, como usted bien dijo al comienzo... Hay también algunos que han dicho que el problema es que Vizcarra es dictador. Milagros al azar para no nombrarla, ¿no? Y otros que han dicho que sí aprobarían los cinco proyectos de ley. Entonces tenemos de todo en esos 130 parlamentarios y creo que hay que buscar solución a esto. Me preocupa el impacto. La inversión no minera en el Perú está cayendo. Los problemas del país siguen latentes. Entonces creo que debe acometerse en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo buscar las soluciones del ciudadano y no estar distraído en estos impases que no llevan a nada bueno. Señor de la Puente, hemos escuchado el punto de vista del señor Ross Piliosi, que en realidad, si lo he entendido bien, tiene más que reservas sobre la actitud adoptada por el presidente del Tribunal Constitucional. Creo que usted ve magistratura, jueces ordinarios y no jueces constitucionales, me parece, ¿no? Pero en fin, Juan de la Puente, por favor, respecto de los gobiernos regionales y de la sociedad, de la gente de abajo, ¿cómo se está viendo este pleito entre fuerzas políticas que no todo el mundo entiende? Por las razones constitucionales, pero también por la naturaleza del debate político que está implícito. En los dos episodios anteriores, las dos crisis grandes que tuvieron desenlaces distintos, se advirtió que la sociedad demora en involucrarse en un conflicto de esta naturaleza, pero cuando lo hace toma, digamos, posición con dos o tres elementos que son constantes. La primera es una marcada adhesión a la lucha contra la corrupción. Segundo, es una tendencia a decir a que se vayan todos. Y tercero es mostrar una enorme desconfianza frente a las instituciones y su capacidad de renovación. Yo creo que estamos en una etapa en tránsito a esta toma de posición. Las encuestas anteriores señalaban que en relación a la reforma política la gente no estaba muy enterada, pero eso no significa que tuviese una actitud en general en favor de un cambio. Y yo creo que hoy día las posibilidades en una encuesta de que suba la adhesión al que se vayan todos es significativo. Diría yo que podría estar incluso por encima de un tercio, casi un 40%. Y entonces esto está ligado a la lucha contra la corrupción. Y cuando el gobierno plantea la cuestión de confianza asociándolo a la corrupción, logra, digamos, un mix, ¿no?, que, digamos, en términos de comunicación, pero también en términos de confrontación es muy potente. De modo que creo que el día martes podría haber, si no concluido, pero podría haberse producido un involucramiento mayor de la sociedad en este conflicto con esas constantes. No confianza en las instituciones, en su regeneración. Dos, que se vayan todos. Y tres, lucha contra la corrupción como primer elemento. Sobre las regiones yo diría dos cosas. La primera es que tenemos gobernadores regionales que tienen menos de medio año en función. Y yo creo que, si bien es cierto que una gran mayoría su peso político ha disminuido porque tienen problemas al interior de cada región y algunas acusaciones de corrupción, es evidente que quieren un juego político, ¿no?, en este conflicto y en este contexto. Y ese juego político obviamente pasa por su relación, una mejor relación con el gobierno, no tanto con el Congreso. Es más, yo diría, si nos atenemos a los antecedentes de este y el anterior Congreso, muchos gobernadores regionales podrían estar deseando que, si se disuelve constitucionalmente el Congreso, no poder producir alianzas con partidos nacionales para colocar hombres suyos en un nuevo parlamento. Ese parlamento que duraría 20 meses. Pero hoy día, yo diría, más que, más allá de que acompañar al presidente en el conflicto con el Congreso, no tienen una voz propia. Eso, yo he escuchado, además, me parece que tiene ideas muy claras el gobernador regional de Cajamarca. Pero en conjunto, me parece, frente a este paquete, crisis, reforma política, fueros parlamentarios, potestades del Ejecutivo, no creo que tenga una institución. Por una razón también, porque los gobernadores sienten que han sido limitados por el Congreso. Porque hace dos o tres años el Congreso aprobó la no reelección de gobernadores regionales. Y en cada gobernador regional siempre hay un deseo de reelegirse. Lo que dice Juan de la Puente es tanto más grave que hemos escuchado al mencionado Mesías Guevara, que no solamente es gobernador regional de Cajamarca, sino presidente de los gobernadores regionales, decir sobre su compañero del partido Edmunda del Águila, que es el vilcatoma de acción popular. José Carlos, ¿cómo podemos comprender este juego propio de los gobernadores regionales que aparentemente están completamente desarticulados de sus propios partidos políticos en el caso de que los tengan? Porque son pocos. Justamente los de acción popular creíamos que eran los únicos con un vínculo orgánico con un partido nacional. Bueno, y no hay que olvidar que además las elecciones del 18 fueron, de alguna manera, un pequeño relanzamiento, por lo menos, de acción popular y APP, que tienen un número importante de gobernadores regionales. Pero efectivamente hay estas fricciones. Yo no creo que sean, sin embargo, un actor unificado. Creo que cada uno ve por sus propios intereses. Y el cargo que tiene ahora Mesías Guevara creo que le da una gran plataforma para poder plantear algunos temas nacionales. Sobre las dos preguntas que tú decías, la relación de la lucha contra la corrupción con esta reforma política, creo que ha sido un gatillador. No olvidemos que en este tema de la reforma política tenemos, por lo menos, desde las elecciones del 2016, donde se esperaba que hubiera un consenso entre las fuerzas políticas para empujar reformas. Cuando Fuerza Popular gana con la mayoría que gana, en términos prácticos tú decías, bueno, la reforma va a ser más fácil en un Congreso así. Hace falta convencer a Fuerza Popular. El tema es que Fuerza Popular nunca se convenció y el primer esfuerzo que lideró la congresista Don Ayer fue prácticamente encarpetado. Y en estos dos, tres años, la reforma política había estado en el refrigerador hasta que salió el escándalo de los Coyos Blancos. Porque incluso el presidente Vizcarra, cuando asumió, no olvidemos una ocasión en que firmó una ley de fortalecimiento de la Contraloría con Galarreta, con su premier Vida Nueva, en Palacio de Gobierno, donde parecía, de alguna manera, un acuerdo por el inmovilismo. Recién el escándalo de los Coyos Blancos es lo que gatilla esto. Y es la... sin olvidar además que lo de Obrich está desde el 2015. Entonces, recién lo de los Coyos Blancos gatilla esto y lo de Chávarri gatilla la cuestión de confianza. Entonces, creo que hay una relación directa y como narrativa, además, creo que esta idea de cambio, la que ha hecho alusión Juan, va a ser tomada o si la idea de cambio se traduce como reforma política, puede ser finalmente acogida por la ciudadanía, que en general ha estado un poco ajeno a este debate. Vamos a hacer una pausa antes de escuchar titulares de la media hora, después de lo cual escucharemos a Percy Medina, de idea que quizás tenga alguna inspiración nórdica que atempere nuestras temperaturas tropicales. Primero vamos a la pausa. La constructora Grañi Montero había iniciado un proceso de colaboración eficaz con el Ministerio Público, según informó el portal IDL Reporteros. El medio también indicó que junto a Grañi Montero, al menos otras cuatro compañías constructoras se encontrarían en negociaciones de colaboración eficaz con la Fiscalía en los últimos días. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, aseguró que Martín Vizcarra no está habilitado constitucionalmente para imponer al Congreso la aprobación del contenido de una ley de reforma constitucional. Además, consideró que no se deben forzar las cosas y que podría propiciar el diálogo colectivo a través del Acuerdo Nacional. La Secretaría Técnica de la Comisión de Ética del Congreso recomendó suspender de sus funciones del legislador por 120 días al presidente del Congreso, Daniel Salaverri, por el caso de los informes de la Semana de Representación. La parlamentaria Yesenia Ponce manifestó ser la principal interesada en que el Parlamento le levante la inmunidad para que pueda ser investigada debidamente por la Fiscalía. A través de Twitter, Ponce aseguró que este lunes 3 de junio pedirá a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad que se le retire esta prerrogativa. José Antonio Reyes, exjugador del Real Madrid y Sevilla, falleció este sábado a los 35 años en un accidente de tránsito en la provincia de Sevilla, según informó a través de Twitter el Sevilla Fútbol Club. Son las 9.32 y es el turno de Percy Medina, representante de Idea Internacional en el Perú, que debía explicarnos cómo ve la relación entre este debate político casi profesional que ha implicado también a instituciones judiciales y la base de nuestra sociedad. ¿Cómo está observando toda esta exacerbación los electores que se preparan para hacernos saber el año 21? Bueno, la gente está harta del Congreso, de los partidos y los políticos, ¿no? Como ocurre en la mayoría de países de América Latina, pero en el Perú de manera particular. Si uno ve las encuestas sobre confianza en partidos, nosotros estamos entre los últimos países de América Latina en confianza a partidos políticos y también entre los últimos en confianza a parlamentos. Entonces, en realidad el divorcio entre los políticos y la gente es evidente hace ya varios años. Entonces, en ese contexto es evidente que la gente va a ser muy crítica, ¿no? Y que cuando se habla de cuestión de confianza, muchos dicen inmediatamente que cierren el Congreso. ¿Qué significa ese que cierren el Congreso en cuanto a los próximos pasos? No queda claro, porque tampoco significa que si se eligiera un nuevo Congreso va a ser un Congreso significativamente distinto del que tenemos ahora. Los partidos son los mismos que están inscritos, los políticos que van a competir serán muy parecidos a los que actualmente están en el Parlamento. Entonces, creo que hay una cierta ilusión de que hay que deshacerse de este Parlamento porque tiene los políticos tales y cuales, pero tampoco hay certeza sobre qué es lo que viene. Y justamente ahí es donde aparece la reforma política como una posibilidad de cambiar las reglas de juego, ¿no? Si vamos a tener, por ejemplo, elecciones primarias que involucren a la ciudadanía, esa es una manera de que la gente participe. Si es que se garantiza que haya paridad, habrá más mujeres en el Congreso. En fin, una serie de reglas que pueden cambiar el panorama. Pero cambiar el Congreso ahora, por ejemplo, cerrar el Congreso para tener un Congreso mejor, nada garantiza que va a ser un Congreso mejor. Y esa es una ilusión que hay un poco en la gente que está harta de los políticos y de los Congresos. Dicho ese paso, esta es una reforma mínima que ha planteado el Ejecutivo, pero en esa mínima habría que añadir por lo menos un tema más, que es cambiar las reglas sobre inscripción de partidos y sobre caucidad del registro partidario también. Esa es muy importante que no esté incluida. Por sus vínculos estrechos con la Asociación Civil, transparencia, hay un comunicado escueto, sobrio, breve, en el día de ayer, subrayando, sin embargo, que es indispensable que la reforma política se lleve a cabo. Yo creo que todo el mundo ha dicho que la reforma es indispensable para cambiar las reglas que dan lugar a la conformación del Congreso y del gobierno. Si no tenemos partidos que rinden cuenta de sus financiamientos, si los candidatos y candidatas no son elegidos mediante procedimientos con certeza, porque creo que el núcleo básico de las elecciones internas es que lo organice la autoridad electoral. Puede discutirse si son primarias abiertas, cerradas, eso puede estar, digamos, más en discusión, pero que tienen que ser organizadas por la autoridad electoral, eso es indispensable. Que tiene que haber reglas básicas para garantizar que quienes entran no tienen antecedentes graves con la justicia, etc. Esas son reglas elementales. Yo creo que en eso todo el mundo tendría que estar de acuerdo. Entonces, ¿qué tiene que haber reforma? A mí me parece que nadie debería poder discutirlo. ¿Cómo se hace la reforma? ¿Qué alcance tiene la reforma? Ahí hay espacio para alguna discusión, ¿no es cierto? Señor Ross Piclosi, usted hizo una referencia en la relación de todo este impase, como lo llamó Juan de la Puente, con la situación económica de nuestro país. Esta semana se ha conmemorado el 60 aniversario de IPAE, institución que ha creado sus propias, digamos, asociaciones de lucha contra la corrupción. La pregunta es, los empresarios, bueno, habíamos sabido ayer por Gustavo Gorriti, que Graño Montera y otras empresas están entrando a un proceso de colaboración con la justicia. La pregunta es, ¿se puede esperar, se puede creer que el empresariado peruano está buscando hacer más reformas que otros sectores de la sociedad, incluidos nuestros partidos políticos, para zafarse de la corrupción? Sabemos que en el Perú ya no hay santos desde el siglo XVII, por lo menos, ¿no? No tenemos más santos, pero hay un esfuerzo institucional real, hay algunas reformas adoptadas por las grandes empresas, compromisos de compliance, como se dice en inglés, que no hemos visto en otros sectores sociales. Y Salvador del Solar dijo acá que todo esto se hace para acabar con el cáncer de la corrupción, porque si no acabamos con él, no habrá una reactivación económica duradera. Yo creo que sí, con las palabras de la nueva presidenta de CONFIEP, de los integrantes de IPAE en general, hay ese interés por luchar contra la corrupción. El caso Odebrecht y todos estos casos en América Latina nos han demostrado que hay una nueva ola democratizadora en América Latina en general, en especial en el Perú. Y hay que reconocer que este caso de corrupción una vez más fue descubierto por los medios de comunicación, por la prensa. Y qué duda cabe que en este paquete de reformas que propone el Poder Ejecutivo en la cuestión de confianza, hay algunos que tienen que ver mucho con la lucha contra la corrupción, como el proyecto número uno, que es el de que todo candidato que haya sido sentenciado, en primera instancia, por un delito doloso, ya no puede postular. Es una emoción interesante que hay, por ejemplo, en la ley del régimen electoral español. El principio de presunción de inocencia no es absoluto, tiene límites. Y ese límite está con basta una sentencia. Primero está el derecho de todos los ciudadanos de tener gobernantes idóneos y no de un candidato de que por sí quisiera postular. Entonces es un proyecto en la cuestión de confianza que busca esta lucha contra la corrupción. Hay otros también, como por ejemplo, que el Congreso nos ha demostrado en el modelo peruano que debe haber un órgano ajeno al Parlamento que él vea levantar la inmunidad. Será el Tribunal Constitucional, será la Corte Suprema, la Sala Plena, propuso ya el presidente del Poder Judicial, en fin, pero ya no el Congreso. Entonces los congresistas deben darse cuenta que su cargo es efímero, dura cinco años o quizá menos. Pero las decisiones que toman día a día trascienden en el tiempo. Y por eso serán recordados o vetados. Entonces es el momento de tomar decisiones en esto. Son cinco proyectos de ley que a ellos sin nada les afecta. Y en relación al fiscal Supremo Chávarri, pues bueno, queda una denuncia constitucional que está pendiente, la de la fiscal de la Nación, y que se verá en agosto. Y estoy seguro que después de todo este ruido político generado, las bancadas que votaron a favor del señor, hoy lo van a pensar mejor. ¿Es decir que está excluyendo que hay una reconsideración de esa decisión, como ha pedido el presidente Vizcarra? No es reconsideración, porque las denuncias es otra, pero el presidente habló de que se podía reconsiderar lo que decidió la Comisión Permanente, porque además eso tiene que pasar al Pleno todavía. Así es, tienen ese escenario. Pero tienen otro escenario, otra que aún no ha sido discutida en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que se verá en agosto. Entonces yo creo que hay que poner paños fríos, hay que invocar a la tranquilidad y a superar el impase, como bien dicen mis colegas. Entonces, aún no es todo, está perdido. Y creo que los problemas, las personas afectadas en Yurimagua, en Loreto, por el tema del terremoto, la recortación del norte que no se ha solucionado todavía, los 30.000 estudiantes que escuchan RPP y que hoy la SUNEDO les ha dicho que las universidades en las que estudiaron eran una farsa. Y tienen que buscar otras universidades para migrar. ¿Qué van a hacer? Esos problemas son los que tiene que sustentar el país. Y no estar discutiendo en impases. ¿Tanto vale el señor Chavarri para haber generado una crisis política nacional? No lo creo. Es una pregunta que yo traslado a Juan de la Puente, porque muchos se han preguntado por qué tirarse una bala en el pie, por qué persistir en lo que se llama el blindaje a Chavarri, aunque quizás Rosa Barta ya nos haya dado la respuesta en esa famosa botica en la que dijo que defender a Chavarri era un asunto de supervivencia. Bueno, Chavarri es un emblema. No habría que olvidar eso. Es un emblema de un sistema que se niega a morir. Y es una pena que tenga defensores en el Parlamento atrincherados en una visión procesalista mal argumentada, porque las evidencias en relación al señor Chavarri son muy concluyentes. Y en ese punto yo no entiendo el punto de vista de quienes protegen a Chavarri. Y además lo hacen a costa de la propia reforma política e inclusive del propio cierre del Congreso, cuando deberían los partidos, deberían los partidos que tienen perspectivas políticas más herve del 2021, más bien estar de acuerdo con la reforma política. O sea, eso les conviene. Yo me imagino que si no hay 2021, que si no hay 2019, no hay 2021. Y porque la ilusión democrática puede encallar el 2021 en una presidencia débil y en un Congreso fragmentado. Entonces, si un partido que tiene una visión que no está solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo, quiere gobernar con cierta seriedad y consistencia en el 2021, debería estar de acuerdo con la reforma. Porque no me imagino una mejor gobernabilidad con estas reglas de juego después del 2021. Por eso es que no entiendo a los partidos opuestos a la reforma. O son partidos que en realidad tienen solo una estrategia de corto plazo y no tienen una visión de largo plazo. Pero nadie dice justamente estar opuesto a la reforma. Hay quienes practican lo que en Estados Unidos llaman el filibusterismo, obstrucción socialista, como ha dicho usted. Pero que digan que está en contra. En eso, más bien, voy detectando una regresión en el debate. Porque hace un año nadie estaba en contra de la reforma. Hoy día, sin que haya una evidencia empírica puesta sobre la mesa, hay sectores que te dicen que el presidente debería dedicarse a gobernar y no hacer reformas. O te dicen que las reformas no van a incidir en la vida directa de la gente, lo cual no es cierto. Yo he revisado las encuestas de los últimos meses y el temperamento ciudadano es de un gobierno a dos manos. Es decir, que haga cambios, es decir, reformas, y que gobierne en todos los días. No sé de dónde sale esa idea de que incluso la reforma puede ser perjudicial o ocuparía demasiado tiempo. En ese sentido, me parece que el fragor de la lucha política cotidiana ha hecho que haya una regresión en el debate de la reforma. Pero claro, digamos, en un sentido común, si yo quiero gobernar en el 2021, para empezar debería pugnar por una presidencia fuerte. Y en los 12 proyectos de ley planteados al Congreso, hay un esquema de una presidencia más fuerte. Curiosamente, nosotros somos un país presidencialista, pero con la presidencia más acotada, más débil, un presidencialismo moderado. Como decía el desaparecido Enrique Bernales, un presidencialismo inorgánico y desequilibrado. Bueno, eso hay que resolver. En América Latina no pueden mandar el Parlamento. El Parlamento tiene prerrogativas, pero en realidad mi impresión es que ya hay que discutir cuánto de gobernabilidad le puede dar un esquema donde el presidente termina siendo, como en los últimos años, débil y acosado. Nosotros tenemos presidentes débiles desde Fujimori. El último gran presidente fuerte en el Perú fue Fujimori. Los cinco que han venido después de él son presidencias débiles. Bueno, vamos a tomar contacto telefónico con la congresista Rosa Bartra, que quiere hacer alguna precisión a lo que se ha dicho hasta acá. Señora Rosa Bartra, buenos días. Buenos días, señor Carvalho. Buenos días a todo el Perú y a su distinguido panel. Yo tengo que lamentar su expresión, señor Carvalho, porque usted me ha hecho una imputación, la que acaba de hacer hace unos minutos, señor Carvalho, en el sentido de que yo habría sobre lo que yo... ¿Me permite, por favor, permítame explicar sobre qué quiero hacer la precisión? Después, con todo gusto, usted puede, es dueño del programa, puede decir lo que guste, pero permítame hacer la aclaración. Usted me acaba de hacer una imputación directa en la que ha dicho que yo he escrito que defender a Chávez cuestión de supervivencia y usted está equivocado, señor. Mi invocación en ese chat privado iba en el sentido de que el Congreso de la República no se puede dejar arrinconar, no se puede dejar avasallar, no puede ser sometido a otro poder del Estado. Y hay todo un contexto que con mucho gusto yo se lo podría enseñar para que usted no se arrogue la interpretación de un solo texto en el cual yo hablo de que no se puede dejar arrinconar al Congreso de la República porque eso es cuestión de supervivencia. Pero no la mía, ni la de nadie en particular, sino de supervivencia del Estado de Derecho. ¿Recuerda usted el honor exacto de ese mensaje, señora Bartra? Por supuesto que sí, porque yo he sido la autora de ese texto, señor, que usted en este momento quiere atribuirme como la defensa de una persona en particular. Pero recuérdeno, por favor, qué cosa es lo que escribió. Por supuesto que sí, había todo un momento de arrinconamiento como el que permanentemente usted y otras personas promueven en contra del Congreso de la República y especialmente contra algunos congresistas. Y había, como hay ahora, un fustigamiento permanente a todas las decisiones que se tomaban, a todos los acuerdos que se tomaban. Y en ese contexto, yo digo que el arrinconamiento no se puede permitir porque es cuestión de supervivencia, pero cuestión de supervivencia, señor, del Estado de Derecho. Sí, está interpretando el contexto con mucha razón, sin duda. Pero yo le he preguntado por el tenor. ¿Qué cosa es lo que escribió usted, señora Bartra? Eso, eso, señor. ¿Qué cosa puede decirnos literalmente lo que escribió? Dejarnos arrinconar no lo deberíamos permitir. Que las personas informadas que conocen el caso del señor Chávarri están de acuerdo. ¿Sólo o no usted la palabra supervivencia? Por supuesto que sí, pero supervivencia, señor, del Estado de Derecho. ¿Usted mencionó la palabra supervivencia a propósito de defender a Chávarri? ¿Es cuestión de supervivencia, no? No, señor. El contexto era el arrinconamiento al Congreso de la República. No por una persona en específico. Ese era el contexto. Y le voy a pedir con todo respeto que usted no haga interpretaciones por un texto aislado que tiene todo un contexto. Menos para imputarme una acusación tan directa como la que ha hecho. Sea usted, por favor, más profesional al momento de emitir opinión. Porque la opinión que usted emite la da para todo el Perú. Y esta debería estar acotada a la verdad. Muchas gracias por sus generosas recomendaciones para que ejerza mi oficio yo de la mejor manera posible. Yo le propongo lo mismo a usted, señora Rosa Barta. Que tenga buenos días. Gracias por su llamada. Retomamos nuestra conversación. Buenos días. Buenos días. Con nuestros invitados, señor Requena, como usted ve, estamos ante sus sentibilidades bien agudas. Vamos a hacer una pausa para que retome usted la palabra con la serenidad que lo caracteriza. El Judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el Judo no es un deporte violento ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El Judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de la Videna y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 1 de junio, en 1926, nace en Los Ángeles Norma Jean Mortenson, más conocida como Marilyn Monroe, célebre estrella hollywoodense e ícono sexual inmortal. La bella actriz y cantante es descubierta por un fotógrafo trabajando en una fábrica de municiones. Desde entonces, su carrera asciende hasta protagonizar películas como Los Caballeros las prefieren rubias y Con faldas y a lo loco. También son famosas sus historias de romance, como su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller o su supuesta vinculación al presidente John F. Kennedy. Desafortunadamente, su final es trágico, pues en 1962 es encontrada muerta en su casa de Los Ángeles a causa de envenenamiento por barbitúricos. Casi ocho décadas después, un día como hoy, en el 2001, un acontecimiento también marcado por la tragedia ensombrece al reino de Nepal. El príncipe Dipendra asesina a la familia real nepalesa durante una fiesta en Palacio, tras pelear con sus padres, los reyes, por rechazar a la mujer que él amaba. Luego de disparar a trece miembros de su familia, Dipendra apunta el arma hacia él mismo, llegando a ser proclamado rey mientras permanece en cuidados intensivos. Pero su reinado dura apenas dos días, luego de los cuales fallece, dejando a su pueblo perplejo y rumbo a la destrucción. Esto sucedió un primero de junio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. RPP. Confianza por todos los medios. Son las nueve y cincuenta y uno, nos quedan nueve minutos que yo queremos que usemos con nuestros cuatro invitados para ver escenarios de salida a lo que Juan de la Puente ha llamado un impase. En el mejor de los escenarios, Salvador del Solar, ¿con quién debe hablar y qué argumentos puede usar para que se abran las puertas del entendimiento y que de este impase salga un resultado positivo? Bueno, es precisamente el problema, que no hay con quién hablar aparentemente, porque como que los puentes, como bien decía Persia en algún momento, parecen haberse roto. El arte va a ser encontrar los cuatro, cinco, diez personas que estén dispuestas a sentarse y a pensar y a darle viabilidad a una reforma que además, y ahí sí discrepo un poco con lo que decía Juan, y tomando además una posición de Ignacio de Ferrari hoy en el comercio, en que las reformas sí deben plantear un límite a los riesgos del autoritarismo. Y esta fuerza excesiva en la presidencia, si bien puede brindar mayor gobernabilidad, también nos pone en un terreno que hay que ver con cuidado. Y digo esto porque, claro, estamos pensando en la coyuntura actual de una presidencia reciente muy débil, de una presidencia actual muy débil, pero la Constitución aspira a la perdurabilidad. Y unas reglas que fortalezcan demasiado al Ejecutivo y sí nos podrían poner en escenarios, además, legitimados de los 90, en que si tú tienes un Ejecutivo fuerte y además la inmunidad por la Corte Suprema y un Legislativo débil, sí quizás hay que ver con cuidado. Yo creo que, como bien dijo Martín Tanaka en algún momento, la propuesta de la Comisión de Alto Nivel que presidió Fernando Tuesta es un punto de partida y debe ser el punto donde se discutan estas cosas que esperemos retomen algún rumbo de negociación y de diálogo. Perfi Medina, con su paciencia nórdica, por favor, ¿dónde está la vía para que la exacerbación y las ganas de destruir al adversario cedan lugar al interés superior de nuestro país? Yo creo que habría que convertir esta crisis en una oportunidad para sentarse a conversar y que deberían hacerlo con cabeza fría porque si las reformas además se hacen pensando en cuáles son las correlaciones de fuerza del momento, es una reforma inmediatista que no aspira a sobrevivir en el tiempo, ¿no? El gobierno, la gente que hoy está en el gobierno en algún momento estará en la oposición o estará fuera del gobierno y quienes están en el parlamento podrían estar en el gobierno mañana. Entonces las reglas no tienen que pensarse exclusivamente desde la posición que cada quien tiene en este momento y eso es lo que está faltando cabeza fría para pensar los equilibrios, ¿no es cierto? Siguiendo también lo que dice José Carlos Requena, hay que buscar un equilibrio entre ejecutivo y legislativo, no se trata de fortalecer al ejecutivo porque hoy día nos gusta el presidente o evitar su fortalecimiento porque no nos gusta, hay que pensar en un mecanismo que garantice que los poderes se articulen adecuadamente. Lo mismo ocurre en el caso del parlamento, creo que muchos de los que están hoy defendiendo los foros parlamentarios con justa razón y está muy bien, tienen que pensar que serán gobierno en algún momento y cómo les gustaría que fuera la relación con el Congreso, cómo debería funcionar por ejemplo la observación de las leyes, muchas de las cosas que se están planteando son sensatas pero hay que pensarlas con cabeza fría y tiene que, creo yo, dialogarse en la lógica de tener acuerdos y los acuerdos preceden al cambio legislativo. Creo que hay una cierta ilusión. Reuniones antes del martes. Sí, por supuesto. ¿Qué actores son aptos? Es que de aquí al martes es difícil que se acuerde todo lo que hay que acordar, pero por lo menos que se van a sentar a conversar. Todos estos temas antes de ser plasmados y votados en una comisión o en un pleno en el Congreso requerirían un acuerdo político. ¿Qué es lo que ocurre? Con todas las reformas en el mundo, los partidos se sientan y van conversando, van acercando posiciones y van encontrando mecanismos que sean más o menos razonables para todos. No hay una sola receta para atender a los problemas que se han diagnosticado. Hay distintas modalidades. En todo caso, has mencionado la palabra cabeza fría que es lo contrario de termo céfalo. Alejandro Rospiglos, ¿qué dicen los jóvenes sobre esta situación? Totalmente de acuerdo con eso. Creo que en el entorno machado el buen político pone su velero, pone las velas donde sople el viento y no al revés. Quiere que el viento sople donde él pone las velas. Y el viento de los ciudadanos quiere solución a sus problemas, quiere que deje de estar peleando por ejecutivo y legislativo. Y creo que coincido con los colegas en que aquel diálogo debe imperar. El martes esperamos que exponga el presidente del Consejo de Ministros, pero que desarrolle los cinco proyectos de ley. No he visto un desarrollo total de cuáles son los beneficios para el país de estos proyectos de ley. El que un candidato que ha sido sentenciado no pueda postular es importante. Reducir el riesgo de candidatos ladrones, reducir el riesgo de candidatos corruptos es importante porque el puente, la carretera, la posta médica del vecino podrá construirse. Tener alcaldes que no hagan peajes donde le cobren elevadamente al ciudadano el producto de contratos corruptos impera eso e influye, impacta en el vecino. Entonces, claro que la reforma política como bien dice Percy impacta en el ciudadano pero el señor premier debe explicar eso al país. Y en segundo lugar los congresistas que lo escuchen manos a la obra tienen hasta el 15 que vence la legislatura puede ampliarse hasta el 30 y solucionar y esto seguirá hacia adelante pero hay que superar el impase. Juan de la Puente tú nos has dicho que es la tercera crisis en lo que va de este quinquenio en el primero condujo a la renuncia de Pedro Pablo Cuchín que el segundo al referendo del 9 de diciembre estamos ante una tercera crisis que presumiblemente se va a resolver ¿cómo? Yo abogo por una aprobación o por la aprobación de una cuestión de confianza negociada como de algún modo fue la anterior que nos llevó al referéndum de diciembre porque si queremos salvar la reforma lo más probable es que un nuevo congreso de 20 meses la reforma no se discuta o no se discuten las condiciones que creo que podría discutirse ahora entonces de lobo a un pelo entonces en ese contexto yo creo que los cuatro escenarios que tenemos que es devolución del documento desaprobación de la confianza aprobación sin chistar y una confianza negociada yo apuno y aliento la última de estas porque en el hecho constitucional hay que entender que la cuestión de confianza no es una maldición es una bendición y porque es una bendición porque permite negociar no tiene un efecto cancelatorio en Europa se votan los presupuestos con la presión de una moción de confianza y en la mayoría de veces ayuda entonces no hay que ver la cuestión de confianza como una maldición de la democracia sino como una oportunidad para en un juego de presiones porque los poderes se presionan y en eso consiste en la naturaleza de su prerrogativa se logre un acuerdo que yo creo que nos podría ayudar a una reforma que necesitamos incluso en una lógica mínima para el 2021 por eso insisto no hay 2021 sin 2019 una última pregunta dirigida al constitucionalista que yace en usted tras el poliodista y tras el analista político yo recuerdo cuando el referendo